Pues bien, amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues bueno, quiero comentarles de que nos encontramos aquí en la comunidad de Tuzpan, comunidad de Iguala, y pues estamos aquí en la panadería del señor Toño Benítez, donde estamos viendo que ahorita en esos momentos el horno está todo lo que da con el juego, porque pues bueno, hoy es la elaboración, la tradición de poder elaborar el tradicional pan de muertos. Así es que, pues bueno, aquí el señor Toño Benítez, estamos viendo de la manera y de la forma de cómo se está elaborando este pan, pan artesanal. Así es, es pan artesanal, ¿por qué? Comentarles porque este pan se cuece en horno de leña. Hay que recordar de que, pues bueno, todo alimento que uno puede elaborar, cocer en leña, pues sale muy, pero muy sabroso. Y pues bueno, hoy no podía faltar, pues este pan, pan tradicional, artesanal de aquí, elaborado por el señor Toño Benítez. Y pues bueno, estamos viendo el horno, el horno, pues bueno, está calentándose, tiene fuego para que en unas horas más, bueno, ya empiezan a cocer el pan. Así es que, pues bueno, estamos aquí en la comunidad de Tuzpan, donde, pues bueno, comentarles de que en unos instantes más ya van a empezar a hornear el pan. Y pues bueno, esta es la manera, la forma, el procesamiento de cómo se elabora un riquísimo pan artesanal. Y sobre todo, ahorita, en esta época de esas festividades, de poder celebrar a nuestros fieles difuntos, donde, pues bueno, nosotros ponemos el muñeco, ponemos la hojaldra, ponemos la carretilla. Y pues bueno, de esta manera y de esta forma, se está elaborando el riquísimo pan artesanal aquí en Tuzpan con el señor Toño Benítez. Así es que, pues bueno, nosotros los dejamos con este bonito y hermoso video de la elaboración del pan artesanal y sobre todo, pan de muerto, como nosotros lo decimos los mexicanos. ¡Vámonos! Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo el alto cielo azul. Aguarece las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanece en los jornales, una ilusión campesina, desea ir es la colina, y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, por los que